en la feria sting del sting es fest que se viene ahora en octubre que vienen varias demos de hecho me han mandado 45 demos más por ahí que no sé cómo no lo vean cómo lo voy a meter por aquí pero bueno explico por encima vale comienzas con una ciudad y básicamente tú no eres no es un city builder de ciudad pero tarde o temprano le va a tener que meter te vas a tener que ofrecer a la ciudad también alguna bueno pues algunos servicios pero tener café soy feliz totalmente algunos servicios pero tu idea es bueno montar e industria vale sobre todo industria que tengo por aquí una industria alimentaria de frutas verduras y ahora he puesto la de la de trigo a la de cereales para producir en esta fábrica en esta planta de procesamiento que se puede cambiar el nombre cualquier momento para producir pan pero ahora mismo sólo estoy haciendo comida envasada puede hacer la fruta y verduras en envasado muy bien personaje nos vemos que te diga algebra de ya quedé con él para hacer una prueba de sonido y tal para ver cómo se escucha y tal y para una cosita que todavía nadie sabe en el canal solo tres o cuatro personas por aquí vale y los de 6 y los desarrolladores los cuatro personas no mentira creo que una y los desarrolladores que va aparte de lo de la entrevista pero esa es sorpresa sorpresa vale aquí podremos tenemos que meter una nueva línea de producción de pan el problema es que no me queda dinero porque me ha arruinado la parte buena la parte buena 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 bueno pues eso si no habéis visto todo lo que ha pasado hasta aquí vale porque tengo aquí la industria maderera también a los que estáis aquí lo podéis ver en el canal principal de youtube y en los que no tendrán una etiqueta aquí para verlo en el canal principal de youtube los que lo vean resumido luego tengo esta industria maderera la industria maderera funciona por trenes por vía de tren tengo aquí una estación de trenes una estación de trenes donde salen trenes para la la serrería la serrería está ahora mismo produciendo cartón y tablones y esto que bueno group saving good saving que entiendo que es madera tratada o algo así por el dibujo no sabría decirlo madera cepillada no entiendo porque si bien sería como chef chef de afeitado entiendo que es algo así como madera cepillada no madera lijada cepillada o tendrá por ir a por ahí los tiros entiendo vale esta es nuestro depósito de camiones donde salen los camiones para todas las distribuciones en la que se encarga de la distribución de mercancía y bueno pues la economía en principio parecía que no iba mal tengo unos gastos de no puede ser aquí que me gastaba 23 millones bueno sí claro en total sí claro no pero yo quiero ver los gastos vale dónde están los gastos normales el otro día lo veía aquí ahora han cambiado con esto que tengo 7 millones de costes de gastos pero claro no es porque he comprado cosas no lo entiendo muy bien pero bueno tengo tres millones de ingresos el otro día tenía un buen profit y lo han cambiado lo mismo tengo unas deudas de cojones pero no vamos a aumentar el dinero y otras de madera más bien no se podría ser ser ring era otra opción que yo pensé en la viruta de madera no bueno pues tenemos aquí la tienda nosotros esto es lo que yo he construido vale la ciudad viene construida yo he construido por ejemplo este bueno esta tienda de hardware de lo que serían materiales la tienda de materiales que está vendiendo la viruta ahora mismo no está vendiendo porque no hay parece ser donde está llegando bien ahora miraremos cómo va ese esa ruta que pasa algo y si no hay vehículos disponibles en el depósito vale hay que poner más vehículos guay y tenemos también la tienda de comestibles que si tiene cuatro estrellas y media y está vendiendo bastante bien lo único no vende spam porque no hay y sus almacenes pues tiene productos de todo tipo y la duda que a mí me queda si esto vende porque aquí pone que está vendiendo la fruta a granel pero yo le estoy mandando fruta empaquetada y no veo que se no sé si se vende así que tengo mis dudas qué te pasa a ti le falta cartón vale y a ti te faltan camiones porque vamos a comprar camiones tío comprar vehículos a ver hay un vehículo que no tengo voy a comprarlo bueno de este tengo pocos de este trailer que son más grandes y comprar más pequeñitos también pequeñitos me hace falta alguno más a ver voy a comprar 10 más a lo mejor sabe lo que pasa que hay un contrato hay un contrato dura 10 semanas lo mismo sea no se ha acabado el contrato y por eso me queda sin camiones no todavía aquí camiones en contrato de comprar 10 vehículos más que la cosa fue el mejor un poco y aquí que me falta esto le ha ido a verlo entonces hay muchas frutas de verduras si es muy de gestión tiene mucha gestión después cada producto tiene un estado vale si es producto perecedero por ejemplo la fruta tiene este el estado fresco el estado que está ya un poquito más maduro y el podrido que sería en rojo cuando se pudre no sé muchas veces la fruta y la verdura mientras que te llega a la tienda se pueden pudrir y ve aquí por ejemplo la tienda tiene no está vendiendo todo lo que debería y tiene poco producto fresco y mucho en estado regular y alguno podrido ya se ve que no está saliendo el producto como debería bueno y aquí es que no sé no me está llegando la viruta y gusta la bruta el vehículo en el ave espérate porque si tengo puesto que cualquier vehículo no sé no hay vehículo yo he puesto vehículos vamos a ver cuántas virutas está saliendo tengo almacenada 1846 de virutas en el almacén cartón hay madera hay tableros el cartón sale de los tableros del laminado si los productos tienen estado se pueden echar a perder entonces mi intención ahora mismo le voy a dar un poquito de velocidad mi intención ahora es crecer la ciudad hasta 100 y que me den más posibilidades para que crezca a 100 la gente tiene que tener productos interesantes vale ya tiene que tener materiales y como no está llegando bien la viruta habíamos llamada el cerrín pero como te voy a ir ahí viene un ahí viene un camión de cerrín vamos a ver a la ley 100 a espérate también que tengo aquí esta madera que la debería tirar la voy a perder me da igual porque yo creía que esto vendía de todo y no sólo vende un producto tío 11 yo no creo que tengo que tendría que dejar hacer la producción de envasado voy a dedicar esta la producción al pan y voy a quitar el producto envasado porque realmente es que no no sé si se vende ya me queda 300.000 nada más en cuidadito con lo que hago necesito dinero ya vale eso tiene 5 estrellas y esto 4 y la población creciendo guay es que yo creo que el producto envasado no se vende y me va a llenar la me va a llenar el depósito y yo creo que no se vende simplemente se echa a perder y vamos a hacer una cosa tú las líneas de producción las vamos a quitar y ésta la voy a cambiar no sé si venderlo o cambiarlo cómo se cambiaba eso eso es una duda mía que no sé cómo se hace aquí cómo cambio la producción está de envasado de frutas solamente a la comida pan no me preocupes de que están volcando los camiones la frontera totalmente espérate que quiero cambiar la producción vale cerrando aquí guay está aquí va a producir pan necesitamos dos de trigo uno de cartón y pan vale pero ahora al poner esta producción y ya tener que sí guardar debe cambiar la línea porque claro voy a quitar esta línea de que no le llegue aquí aquí y voy a montar una nueva línea con el depósito todo tipo de vehículos y lo que yo quiero mandar aquí es quiero traer el trigo déjame eso que vale igual que mande el pan cuando haya que me lo mande a la tienda de comestibles aquí cuánta cantidad no sé cuánta cantidad de pan era capaz de producir pero vamos a poner que mande más de mil bueno voy a ponerle mil de momento y ahora aquí a esta línea de producción que tiene mucha verdura y mucha fruta a ver cómo la sacamos tenemos que mandar más produce 3.000 las voy a enviar vamos a cambiar esto la línea o produce 3.000 vamos a mandar las 3.000 a la venta 3.000 pero además vamos a enviar pero esta no es la misma línea no quiero hacer una nueva línea vale esto por aquí y le vamos a hacer una nueva línea que va a ser para mandarle el trigo a los vecinos digo tengo mirar cuánto produzco pero le voy a poner por lo menos 10.000 y lo tienes que dejar en la planta de procesado que haga pan vale os leo ahora mismo el 10.000 y guardamos me gusta mucho que siempre tiene como un aviso oye cuidado que no ha guardado eso me gusta el problema es que aquí tengo el almacén overbooking voy a tirar verdura voy a hacer como hace el mercado real que tiene alguna verdura esta basura me gusta tirar esto a la basura tendría un coste bueno una pérdida de 31.000 en morning meter más no quiero tirarlo me da toda la lástima del mundo tirarlo pero claro si no lo tiro no entra él no no entra en el almacén el trigo tío no sé si puedo mejorar el storage más adelante pero me da toda la pena tirar el material yo tengo ahí el trigo muerto de riza a ver si vacían un poco que entre algo de trigo os leo tal tracor como estamos tío es porque he dicho antes lato creía que lo había dicho lato eso y es que tenía el mismo color de bueno para mí todos tienen el mismo color ahora mismo los dos tenéis gris ahí la aplicación que estoy vale quizás debería quitar alguna granja y no producir tanto produjo 3.000 de cada ahora me estoy llevando más de lo que produzca a ver si vacía un poquito el almacén tengo 5.700 en un almacén de 4.500 esto no lo vacío yo ni queriendo va a hacer una cosa vamos a tirar vamos a tirar algo vamos a tirar esta verdura 34.000 en dinero a no pero así 34.000 que acabo de perder de tirar del almacén vale y si recoger recogen mira este entrado pero se va vacío porque ahora ha venido seguramente a por cereal y no hay y este viene a por cereal y bueno se ha llevado a 160 de 10.000 realmente le he puesto que se lleven 10.000 y es complicado no se van a llevar 10.000 porque no lo hay este está cargando fruta y verdura este si se va a ir cargado veis aunque lleva realmente 130 de 10.000 no sé por qué pero porque lo habrá repartido en varios camiones esto no pero bueno lleva poca cosa imagino que lo que necesita aquello muchas veces que no puede llevar más de lo que vende la tienda cuál puede ser la solución poner otra tienda a lo mejor con eso vamos a solucionar el problema es que las zonas comerciales están un poquito cortitas de espacio ahora mismo en la ciudad yo no tengo este no quería construir nada más porque la iba a liar o poner por aquí no tengo dinero de todas maneras ahora mismo es que estoy arruinado necesito ingresos porque si no estoy en la mierda a ver en principio los gastos simples están siendo 400 mil y estoy teniendo un ingreso en teoría una entrada de 2 millones sobre todo en ventas de como de consumibles vale un millón y pico nada más que en comestibles por lo tanto deberíamos recuperar un poquito de dinero pero claro cuando vienen los gastos en camiones que tengo una flota de tropecientos mil yo creo que voy a quitar camiones y a cancelar contratos con mucho vehículo creo que me he pasado con los vehículos y a quitar todo el que no esté operativo por lo que no esté operativo lo vamos a ir quitando creo que me he colado comprando vehículos creía que era un error de que me faltaban vehículos que tal jamanto van a 90 días si eso es lo que pasa atrás me pagarán a 90 días y yo te voy a pagar a diario vamos a dejar esa cantidad y nos recuperamos un poquito medio millón a ver si tenemos menos gastos vamos a reducir gastos a ver qué ocurre le decimos gastitos y a ver qué pasa qué me falta aquí cartón seguro porque están descargando mucha fruta mucha verdura esta está casi podrida y toda esta no se va a vender ya porque no tengo donde sacarla es que esta se va a pudrir porque no estoy dando salida esa la voy a tirar vale no me debería traer más de mil de cartón vale vamos a organizar esto porque si no va a ir mal vamos a hacer las cosas bien guardar quiero mil de cartón que es lo que gasta esta gente vale que tienen mil pero no me está llegando el cereal que está pasando a la producción de cereales amigo ya empieza a ver 550 aquí vale cuánto es capaz de producir la producción normal son 3.000 ok entonces la línea de trigo vamos a pasarla a que pasen solamente 3.000 3.000 qué tal jamanta cómo va todo tío y ahora esto está overloaded cuánto tienes tú de almacén 800 vale entonces esta línea no tiene que traer más de 800 vale a preferencia de cualquier tipo o podrido no bueno podrido esto no puede ser pero bueno aquí estaréis la tienda de alimentos está vacía qué coño he bajado a estrellas porque apenas me está llegando comida ahora hacía una temporada se habrá quedado sin comida el almacén principal pero qué ha pasado aquí baja no qué ha pasado a ver a ver apacidad 800 la tienda yo creo que no da para tanta ciudad oye cumplió la misión y ya no me da más el juego creo que la demo básicamente es llegar a esa población y poco más pero no me ha desbloqueado ningún edificio nuevo creo que solo te dan dos industrias tío es una pena creo que no sé a lo mejor vale el profit es de menos 700 estoy teniendo tengo pérdidas ahora mismo vale si os fijáis hay dos precios está este que es los costes de hacer andar todos los vehículos tengo más de medio millón en operar los vehículos y estoy operando a 3.400.000 3.800.000 y solo gano 3.100.000 voy a intentar seguir reduciendo gastos lo primero que voy a quitar va a ser un tren tengo dos voy a dejar uno fuera el segundo no está autorizándose casi lo vamos a vender el tren tiré comida de aquí cierto pero esto se llena volando pero no es eso nire es que como que no está yendo desde aquí allí bien lo mejor había una temporada que no ha venido por eso pero tengo que bajar el coste de operaciones de los lugares vale no sé si quitar los campos yo creo que no debería quitar los campos pero bueno hay vehículos disponibles para el PAM como que no otra cosa no me está llegando PAM si algo está llegando se ha vendido algo y hay en el Mazen Wild no es probable por este no solo hay un aviso este creo que los hay pero bueno ahora lo miraremos lo vendí pero normalmente lo produce rápido cada temporada así habrá estado a lo mejor hasta un poquito de tiempo sin ello pero bueno vamos a ver si poco a poco rebuzco costes ya ingreso 3.800.000 y es más o menos lo que gasto pero todavía tengo un negativo de 300.000 así que hay que abaratar por algún lado la agricultura me está costando 2.500.000 en total la producción de madera es la que más cara me está costando pero la madera tiene un problema que para hacer la viruta tengo que hacer las tablillas tengo mucha tablero para hacer el cartón perdón necesito tablillas vamos a bajar las producciones y a probar esto que a lo mejor no funciona pero como hay cartón suficiente que hay mil y hay tres mil de tablerillos voy a producir en una temporada madera y en otra temporada el cartón perdón no puede cargar el cereal es que produzco mucha verdura tío la producción vamos a bajar las producciones y así luego lo arreglamos tenemos tres mil y sigue subiendo subimos rápido no hay más porque no caben en el almacén entonces vamos a cambiar la estacionalidad y el pan y el pan a lo mejor durante todo el año vamos a ver si así reducimos gastos en teoría sí mira ya tienen un ingreso de cuatro mil de cuatro millones doscientos mil y un profit ya de ciento veinti algo y subiendo vale bueno en negativo vaya va bajando pero porque se está poniendo en positivo a ver a ver si lo conseguimos yo creo que sí sigue subiendo y eso respecto al gasto hemos bajado de los cuatro millones a a tres novecientos la producción de madera nos sigue costando un millón setecientos mil el tener sobre tenemos un sobrecoste de cincuenta mil ahora estamos teniendo beneficio tenemos un sobrecoste de cincuenta mil por tener los almacenes llenos eso también había que verlo en París ya te alojas en el IJVAC más barato que hay en París que creo que es un hotel de carretera un hotel de carretera tío vaya que a mí me sirve para dormir dos noches el hotel de carretera garganta reventada lo que me fastidia es que me da a mí que la demo no va a permitir mucho más tío por eso tengo que esperar a que crezca la ciudad de alguna manera pero que es Tom Building Supply recursos de construcción muy poco eh que es lo que demandan ah pero demandan fruta envasada pero esto no lo vendía ¿no? no vendía la fruta envasada tío a mí no me salía aquí en la lista o sea yo he dejado de envasar la fruta porque en teoría no lo hacían esta tienda se está utilizando al ciento ochenta y cinco por ciento y esta al ciento cuarenta y pico necesitamos tiendas sí o sí tío necesito tiendas sí o sí oye y no hay una manera de comprar terreno una manera de comprar territorios bueno no tengo dinero para nada no sé qué coño digo si no tengo no me cabe ve que no me caben más tiendas tío y si la pongo aquí en medio en un sitio de estos el tema es donde meto la carretera para cuando tenga dinero claro ahora mismo no donde le pongo carretera es el tema que vayan andando ¿no? que no da ah mira he echado dos casas abajo vale vale así si hay casas así si hay sitio claro si echas casas abajo claro que hace sitio digo el que haga falta no tengo money vale necesito ver las líneas acertemos está bien si bueno te dan dos recursos tú puedes crecer pero yo creía que iba a crecer la ciudad por lo menos a ver que a lo mejor sí pero es que aquí en el desafío bueno en las misiones no me dice nada esta no es la línea esta no ha parado aquí vamos a vender más viruta vamos a vender más viruta a ver si ahí pongo una tienda y ya dejamos estos libres estoy pensando en meter empaquetado me dice que la ciudad requiere de empaquetado mira donde me han puesto una casa ahora cuando yo ponga otro edificio ahí me la tengo que cargar de nuevo es que son medio gilipollos pero tiene que haber una manera de comprar zona esa es una reserva natural que no se puede construir sony hills sitio para construcciones y cómo se puede comprar esto no se compran zonas yo no sé si la demostrará permitido pero quiero sunny hills a lo mejor yo no tengo que construir simplemente pero claro yo no puedo construir esto aquí no me permite en sitio de ciudades building a la web nada no puedo comprar inframón bienvenido al manicomio loco gracias por el follow aquí hay una línea de producción que no está haciendo nada cómo vamos en uy otra vez perdida de medio millón y no he comprado nada quizás la falta ah vale no no vale es que como acaba de iniciarse esto es lo inicio claro al inicio de de mes tienes los gastos principales pero tú empiezas a ganar dinero poco a poco desde cero entonces ahora vaya vale va equilibrando igual vamos a poner otra tienda de alimentos perdón perdón para no cargarnos me voy a cargar esa casa que lo sepa yo no le dije a nadie yo no le dije a ellos que se pusieran ahí nadie le ha dicho que se pongan ahí me cargo tres no me cargo dos me cargo tres ah que putada cargo todas donde menos casa me cargue tío tengo que mirar como se pueden rotar las carreteras que eso no lo tengo claro bueno me cargo esta grande de aquí así que construyan ahí ¿no? si pueden y la línea de comida voy a poner que le coja más vamos a añadir también aquí parada que nos suelte aquí 500 y allí 500 y descarga y nos estamos recuperando económicamente bueno acabamos de gastarnos medio millón en una construcción hay que recuperar ese medio millón lógicamente pero creo que vamos bien en principio a ver hay mucho almacén no verlo aquí un poquito aquí aquí pasa a que no puede iniciar delante del batch ¿vale? y ya estas tiendas están un poquito menos saturadas guay tenemos 500 tenemos 500 500 allí a ver a ver si tenemos contenta las viviendas y empiezan a salir viviendas ¡ojo! creo que se han metido aquí que esto no estaba antes ¿no? puede ser o no lo desbloquea la misma ciudad vale guay es la misma ciudad la que desbloquea sitios ¿vale? cuando le das ahí le das recursos y tal ellos desbloquean chachi tengo sobreexplotación de madera tengo que sacar menos madera vamos a producir madera solo durante medio año ahora mismo tengo mucha madera podemos abaratar coste ahí estoy trayendo madera en la temporada que necesito más porque tiene esta y esta y después esta se mantiene con lo que ya quede es que tengo mucho tablero todavía todavía hago mucho tablero porque realmente cartón ahora mismo estoy utilizando poco a ver podría hacer si me pusiera a envasar la verdura medio ambiente mirar toda la ciudad que se me ha construido aquí poca broma tío no tengo money ya mismo vale voy a poner la producción de verduras envasadas creo ahora mismo no puedo unir esto aquí porque hay hambre por la construcción que he puesto que me colisiona venga ya fíjate de rollo tío y esto no se puede mover lo puedo vender y quitar no pero venderlo no me devuelve la mitad no me cuesta 250.000 tirarlo me cuesta dinero tirarlo me acabo de tirar 700.000 de pasta que bien me acabo de tirar 750.000 de pasta de lujo con eso de lujo que te crujo a la buena pasta que me he gastado por suerte nos recuperamos más o menos rápido pero lo primero va a ser la carretera y después ya construye lo otro es verdad que el jueguito no tiene una calidad una cantidad de detalles muy grande ya lo dije en el primer vídeo la calidad no es muy bruta las texturas de los de los de los edificios son más bien la tienda las texturas son como muy un poquito cartoon no están muy muy logradas y pretendían dar realismo me refiero no lo pretendían está perfecto vaya hay que añadir esto a la estación ya tengo tres tiendas de alimentos voy a ver cómo va el tema alimento por aquí la producción almacenamiento lo que menos hay es fruta verdura hay bastante no sé si es que en la temporada que la estoy produciendo produce menos o es por el tipo de producto que es que necesita más tiempo un poco hay bastante trigo un poquito pero un poquito más que la fruta también esté en otoño si la banda es repetitiva se nota que es de stock no sé si será definitiva o solo para la demo pero es muy repetitiva pesadita y pesadita a la larga literalmente esto es la razón ahí puede ser que produzcamos tanta tabla estoy totalmente de acuerdo contigo se va a pagar la demo aparte es que no es algo que te a ver como lo explico tampoco una banda sonora que te tenga en el juego es lo que tú dices te hace desconectar pero básicamente porque una banda sonora que no tampoco casa todo lo bien que nos gustaría con el juego creo yo por lo menos para mi gusto no tiene una relación directa con el con el juego tampoco es que este juego puedas decir tú oye pues le pega este tipo de música pero bueno cuando haya money aquí y que aquí empiezan a hacer algunas viviendas si pueden estamos creciendo pero veo que la demo no va a dar más misiones te va a dejar jugar infinito pero solo con tres productos vale lo que no sé entonces y empezar a envasar la fruta y probar qué pasa vamos a esperar a recuperarnos en dinero estamos en el año 1955 a lo mejor va por épocas por años por eras yo creo que no después poner precio global pero claro yo no vendo al exterior porque yo no tengo ahora mismo estaría guay probar también el comercio global estos son créditos vale pedir un crédito de dinero por si te falta pasta no me ha hecho falta y el comercio global sería lo guay poner ahora tema de barcos y bueno pues portar el exterior o lo que sea sinceramente está muy chulo pero hombre teniendo yo voy a hacer muy claro es como para no complicarte mucho sí pero si te gusta este estilo tienes un city builder con todas estas mecánicas en el que me encanta me encanta mucho ese juego en el Worker and Resources sobre Republic que tiene lo bueno de los dos de las dos mecánicas entonces es complicado porque hay una competición bastante chelito muchas gracias chulo que grande eres que grande grande eres es muy grande muchas gracias tío muy buenas qué tal tío ahora aquí hacerle ahora una visita al al castillo a ver cómo anda también al lifer estamos con la gente de silla ahí y yo he estado una semana afuera y no sé si le han puesto dinero a la espada si la espada se va a caer abajo si hay algún sitio ardiendo ya pero que no no da ruina por cierto hablando del lif eso lo diría luego cuando estemos con el lif pero han creado un programa de tutores están buscando tutores tutores que una persona que se encargue de ayudar a la gente en el discord incluso en el juego y demás para que la gente aprenda a jugar al juego y la gente nueva se sienta más ayudada por decirlo de alguna manera en la comunidad por si alguien sabe el juego y quiere y le interesa ya no sé si es bonifique si os van a pagar simplemente os van a dar a ver el juego ahí ya no lo sé tío pero echarle un vistacito porque lo tienen en el discord puesto por si a alguien le interesa lo que está un building supli vale están un poco pobres porque están demandando envasado yo no estoy mandando envasado tío tiene underground pero yo no tengo underground construido le vamos a poner una línea de producción esto me va a costar dinero la línea de producción cuanto cuesta una crisis global va a durar todo todo el verano digamos ¿no? y los precios de la gasolina vale vale me cuesta un 20% más el costo de operaciones de vehículos no tengo un problema un poco pan un poco pan décimo circo que grande si quieres pasamos un ratito por allí quiero meterle dinero a aquello como venga bien viene bien yo seguramente yo seguramente empaquetar frutas aquí vamos a empaquetar verduras vamos a ver si nos va a faltar pan vale pero bueno lo voy a hacer así para solo usar una línea de producción y no gastar más dinero ¿de acuerdo? y ahora entonces la línea que va de aquí la misma línea que lleva comida la voy a poner que lleve envasado y pan solo estoy llevando a un sitio ¿no? estoy un monger porque solo estoy llevando pan a un sitio debería haber aquí y aquí 500 aquí 1500 no creo que necesite llevar tanto a cada sitio ¿vale? llevar 300 nada más y voy a poner 900 o 1000 allí de carga esto no lo puedo copiar y pegar creo que sí pero bueno no sé cómo 900 voy de valor puedo ver que tu gana tiene alguna seguridad esencial todo de afiliado puedo ayudarte a lograrlo teniendo una herencia activa gracias Janetti pero no no me interesa gracias quiero seguir consiguiendo los poquito a poco y con trabajo como lo hemos conseguido en Twitch y poco a poco y sin bueno esas comunidades externas muchas gracias igualmente llegando llegando vale jamanto buenas Basirus buenas tardes nos vemos un saludo y qué difícil es aquí encontrar un una altura buena y a cancelarlo yo estoy en una carretera pero tiene diferentes alturas y me va a dar problemas luego más bien a ver qué tenemos aquí aclaro no me está llegando fruta empaquetada lógicamente lógicamente macho no te lastimando no es que no te esté llegando es que no te lastimando desde este depósito los vehículos que sea yo creo que voy a cambiar y le voy a decir que sólo vehículos de trailers vale y necesito enviar pues fruta desempaquetada a granel y soltarla aquí y le vamos a mandar mil de cada bien ahora debería mandar para envasar para el precio de la gasolina se ha establecido vuelta a su sitio y no tenemos que no pagamos más no te preocupes yo estaré un ratito pero va a ser poco yo a las tres y media por ahí me tengo que ir a comer que he quedado con con la jefa y mi madre y demás ya que ahora en un ratito a las dos y media pasadilla me pasaré a perdón nos pasaremos a al mismo un ratito para ser un ratito de live y continuaremos es que me acaba de contactar los chicos del back pack no le está llegando trigo ostias eso es un problema la producción de trigo está en esta temporada y no le ha llegado claro se han quedado una temporada que no tienen trigo tío lo que produzco es apenas 500 eso no me puede volver a pasar voy a ver voy a tener que producir trigo hay algodón pero esto está no está disponible veis por un poquito ahí en otoño no producir el trigo pero si me está faltando trigo hay que producir más trigo no pasa nada ya que tenga a nivel vale no el si el lino lo pueden cosechar eso sería hasta lo que estaba con ellos jamando hasta lo así tienen el ganado yo no metí nada en los de esto no llega a meter ganado así que no sé si había metido en ninguno sinceramente lo que no sé si se ha metido dinero bueno creo que hasta lo metió algo de dinero quería hacer tela y tal maxi bienvenido al manicomio loco gracias por el fallo tío este que es que tenía ganas de ver un poquito más de esta demo y seguir trabajando el juego va a estar muy interesante porque es todo exclusivamente la gestión de este cama comercio y si te gusta eso mola hostias se me ha producido se me ha podrido verdura aquí está pasando con la verdura de temporada no es que está la mitad podrida de 2000 podrida como viene nueva voy a tirar esta y poner que las tiendas solo vendan productos de calidad porque lo mismo tienen algunos que están regulars de dos puntos y medio nada más este tiene cinco estrellas y no sé si esto tiene pocos puntos porque lo que está vendiendo esté en mal estado o algo me preocupa un poco estoy llegando productos mal estado para que sólo me traiga productos de calidad podrido no por favor te sigo desde bastante en youtube es más para algunos juegos muchas gracias y por fin te veo en directo un saludo gracias por muchas gracias a ti por pasarte por aquí para acompañarme un ratito también tío y bueno por disfrutar del contenido espero que por lo menos en algunos sitios ayuda un poquito como dije como estoy diciendo ahora por el canal de youtube estoy estructurando un poquito el contenido estamos en directo tanto en la plataforma morada como en la verde twisty kick todos los directos y youtube principal va a ser para contenido nuevo novedades y ahora un poquito de contenido de valor añadido que quiero añadir a ese a ese canal el contenido de valor añadido es algunos tutoriales pequeñitos a modo de tutorial cositas que yo vea que la gente se le da un poquito que yo haya jugado algún juego vital y alguna review una vez jugado un juego completo hay juegos que los juegos completos aquí en tweets y después quiero dejar pues mi comentario por ejemplo sobre flospan y demás pues la idea ahora mismo voy un poquito justillo de tiempo porque he estado en la feria de videojuegos de barcelona y estoy hasta arriba de trabajo hablando mal de cosas por hacer o tareas pendientes pero por lo demás prontito empezará a llegar de todo de producir solo madera una vez al año sobrando muchísima madera tío incluso me está sobrando mucha viruta cartón no hay mucho el cartón lo me lo mantengo qué tal muchas gracias maxi la palabra brillo y estoy con este industria en 4.0 sale la demo dentro de tres días creo o dos días creo que el 3 de octubre empieza ya el stigness fest me han probado me han pasado varias clave citas anticipadas de hecho me acaba de llegar la del backpack bueno vas para giro no se llama el juego exactamente se llama neo duel pas para monster que ya lo jugamos por aquí en algunos se conoce acordará todavía se llama el neogito neo duel pas para monster que es como una especie de de mezcla de pero sería como un combate pokemon con toques de tetris pero bueno más al estilo bueno un vas para giro con pokemon vale tienes que clasificar los personajes de la forma como si fuera un tetris con una posición y demás como el vaspa giro para que te quepa dentro de la mochila y después tiene su combate se lo veremos esta noche un ratito esta noche no sé si esta noche o mañana pero muy pronto entonces lo traeremos por aquí le echaremos un ratito por qué tal mira si me han aceptado una cosa también y pin y pin y ahora pues voy a ir un poquito al isis feudal mmo que están ahí los compañeros que me están ayudando pero resulta de qué no sé si han alimentado la espada y los opos voy a ir a mirarlo no sé por qué por qué por qué por qué los suministros en la ciudad no están siendo buenos no sé por qué por qué mal es que aquí ni nada y comida en vacío la depósito que está pasando ya esto está lleno de comida esto está lleno de comida portanto como lleno no y están vacío tío está pasando aquí Vehículos, tío Los vehículos están utilizados al 300 y pico por ciento 312 Me faltan vehículos Antes me sobraban, pero ahora me faltan ¿Y este dónde está? 312% Me faltaba un contrato de vehículos Compré una flota de 20 vehículos Que son 600.000 300.000 el contrato Con un descuento de 28 por contratar más Voy a subir el contrato a 20 para que me salga barato Me descuentan 7.000 20 vehículos Que no falten vehículos, por favor Ahora eso me va a hacer perder dinero Pero bueno Los materiales y los costes de producción de la industria Se han subido No, se han abaratado, ¿no? La construcción va a bajar en 20% Y dice que la labor de coste de producción Están como más hasta que nunca Y las construcciones bajarán en un 20% El valor de las construcciones vale O sea que los recursos de construcción Van a usarse poco El outpost de fibra Está lleno Hay que traérselo para arriba Y ponerle esclavos, tío Ponle cuatro esclavos Y traerse todo el outpost Para hacer vendas Paso para hacer otra cosa Hay mucho cartón, tío Yo no puedo poner el límite de cartón que quiero aquí Me ocupa el almacén el cartón, tío Es increíble ¿Cómo limito? He puesto que llegue mil Tengo tres mil Va llegando de mil en mil Vamos a mandar solo de 200 A ver si así lo resolvemos Y lo que voy a hacer es quedarme sin cartón Durante un momento Voy a tirar el que hay en el almacén Para que entre producto, tío Claro, pero no van a poder empaquetar Porque no va a haber cartón Como ver Hemos ingresado a 2.800.000 Y hemos gastado 2.600.000 en gastos Tenemos 200.000 de superávit Pero hemos tenido unos gastos De contrato de vehículo De compra de vehículo de 600.000 Y hemos tirado basura Por valor de 50.000 Era de esperar Están en el almacén de abajo Mintes Hay que tirarse casi Con mucho cuidado Y traérselo Yo no sé si cambia ese opo del sitio Sinceramente ese opo está en un sitio muy malo Es mía los InCity, sí, Algebrother Pero es más de comercio solamente Tema comercial Las ciudades se construyen solas Como en el... Tú no le dices dónde Como en el InCity Sino que se construyen solas Y tú solo tienes que procurarle Que tengan los recursos O sea, el consumo Que la gente pueda consumir Hablando mal Por ejemplo Ahora tengo Una utilización De los productos De los recursos De construcción Muy elevado Y me faltan Edificios De este estilo Pero sí Tiene ese rollito InCity Tiene un rollito ahí Muy InCity Perdonadme gente Que así con la garganta Echa porbo La generación de energía Es más eficiente Que nunca La industria La producción de la industria Crece en el 50% Vale guay Eso me interesa Lo que a mí me interesa Por aquí también Por aquí Por aquí también Sería Para ponerle Que esto Le distribuyen También por aquí No puedo Voy a mirar Una cosa Os leo Dame un segundito Vale Hay viruta Suficiente Vale Pero había un aviso En esta línea De vehículos disponibles En el depósito Como que la niña Está limitada Es que los vehículos Están usados Usados al 312% Todavía He comprado 20 vehículos más 20 vehículos más No lo entiendo Tienes que meter Muchos más vehículos Por lo que veo ¿Qué tal Ponce? Bienvenido Vas a entrar en negocio Sí Todo tema negocio Todo tema comercial Tú tienes que montar Digamos La producción El Bueno Lo que sería La elaboración La fabricación O la Extracción de recursos La producción De recursos O el Vamos a mejorar La producción A lo mejor Estás recolectando Verduras La tienes que envazar A ver Verduras envasadas No coincidíamos Pues es que he hecho Un directito De media tarde Que voy a tener Que cambiar de juego Ya Cintiéndolo mucho Porque me gusta mucho Lo continuaré Otro ratito En otra mañana En otro momento ¿Vale? Porque me voy a pasar Un poquito al live Aunque sea una horita Antes de irme a comer Que después A la tarde noche Volvemos A ver No me da la vida Y tengo que grabar También Me va a dar la vida Así Los directitos Tienen que ser Más de mañana Pero estoy un poquito De resaca De Indie Death Day Un poquito De resaquilla De la Indie Death Day Todavía vi Con retrazos No mental Que también Con retrazos Para ver Que extenderlo ¿Vale? Esto también Porque me está faltando Materiales Están faltando Verduras Y frutillas Ahora que estamos Produciendo El envasado Vale Tenemos las Las tiendas Con 4 o 5 estrellas Depende cuál Unas tienen más estrellas Que otras Lógicamente Todavía no le ha llegado Nada Está esperando recursos Pero veo que me faltan Camiones Tío Un contrato De 5 camiones De los grandes No sé si una estación Puede cubrir Toda Vale No ¿Sabéis lo que pasa? Vale El problema El problema que tengo Es que esta estación Ya de transporte Está saturada Creo yo ¿Vale? El depósito de camiones Está sobresaturado De tareas Y es por eso Porque Por lo que no está Tendiendo bien Tío Porque ahora necesito Un millón Para poder montar otro Así que hay que esperar A tener dinero Está bien Ponce Es lo que decía Hombre Yo si tuviera que elegir Y no Para jugarlo nuevo Como otro juego nuevo De este tipo Está chulo Está guay Está muy bien Si tuviera que quedarme Con un juego De algo que ya tengo Me quedaría Con el Worker and resources Soviet republic Que te da esto Y te da el city builder Tiene la mezcla De city builder Creación de Tú tienes que construir Toda la ciudad Y además Tiene el tema Del comercio Entonces en ese sentido A lo mejor Me quedaba con el otro Pero Y es cierto que Si quieres un juego nuevo Para tener algo distinto Y una variedad Pues sí Que me da eso Al depósito 2 Al depósito 2 Al depósito 2 Al depósito 2 Vale Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a poner que las líneas De aquí En vez de llevarla Al depósito 1 La lleve el 2 Por ejemplo Los cartones Van a hacer cosas Del 2 Ahí está Tú Lo mismo Todo de aquí Ya quiero que lo que va A la alimentación Vaya por una línea Y lo que va a producción Vaya por otra Digamos Que lo hagan unos camiones Y la otra Lo haga los otros Entonces Eso por ahí Guay Ahora también El de La línea de trigo La vamos a pasar Depósito 2 Ok Y esto lo mismo Toda la que va De madera para allá El cartón ya estaba cambiado Creo Sí Faltaría todo Lo que es el tema De viruta Realmente la viruta Va directamente A los almacenes Se lo vamos a marcar Al 2 Y es más La viruta Va a llevar A otro tipo De vehículo Debería ponerle Solo trailer Porque va más grande Bueno Y voy a ver Cuántos vehículos Tengo aquí En el depósito Hay suficientes Vale ¿Qué pasa a este? Estaba ahí en cola Esperando Porque era de otro depósito Ahora ya me van a sobrar Camiones de un lado Y de otro Pero quiero ver Que todo vaya a su sitio De todas maneras Me sigue diciendo Que las líneas Están al 300 y pico por ciento Las tiendas No están siendo Muy utilizadas Así que bueno Todavía tenemos ahí Margen de La demo sale El día 3 Dale un tiento Ponce El día 3 de octubre Sale la demo Que yo estoy jugando ¿Vale? Dale un tientito Porque es un juego Que está curioso Tú solo tienes que encargarte De la producción La demo se limita A que solo podemos Producir un producto De madera Prácticamente Producir madera Y producir alimentos Pero en el juego final Vamos a poder vender Al exterior ¿Vale? Se va a poder vender Al exterior Y va a haber Muchas más cadenas De producción De electricidad De combustible De pesca Y tal Como veis por aquí Bueno La reserva natural es esta Y muchas más cosas De industrial ¿Vale? O sea que aquí está limitado A los A los edificios que tenemos Mira porque está el metal Los recursos naturales Los mech y la tecnología El merchandising y la tecnología Y los productos de consumo Aquí nos dejan solamente dos La agricultura y la madera Por lo tanto Vamos muy cortitos No sé si Esta carretera La puedo arreglar A que sea No sé si se puede actualizar Una carretera Me gustaría La carretera De tierra Pasar la carretera Normal Para ver si produce más Así va más rápido Es que no parece Que lo pueda Eso sí Lo tienen que cambiar A lo mejor es la demo Pero no puedo Cambiar la tierra Por carretera Así como así Puede ser cosa de la demo A ver Es limitadillo Pero quería ver un poco más A ver si podíamos construir Más cosas Pero me gusta saber Que conforme tú vas progresando Vas poniendo más ventas Más negocios Las viviendas Pues van progresando En el nivel De vivienda Vale Van mejorando No sé si con el tiempo Al final del juego Acaba dando otra opción Lo que es la demo Pero hay tiendas Que dicen que Como que tienen un nivel Más bajo En rojo Porque no le llegarán Los recursos O lo que sea Pero las tiendas Me ponen que las más saturadas Están al 90% O sea quizás por aquí Si interesaría Poner alguna otra tienda Por aquí no está muy utilizada Las de alimentación Son las que están un poco saturadas Pero podríamos poner otra Una nueva de alimentación Y meterlo en el carro De las tiendas Que no le falte nada Pero esto está vendiendo bien ¿No? Vale yo quiero Esta línea Me acoja a la nueva tienda Que como no lo veo Porque lo tengo puesto Los colores para verlo Esa Small 5 Small 5 Y le vamos a meter aquí Hasta 2.000 Y también el pan Y eso Que no está llegando ¿Vale? 4 Small 5 Cuentamos esto A 1.200 Vamos a ponerlo A 1.500 Ahora le ampliamos La cantidad que se lleve A 1 Realmente debería tener 2.000 Voy a ponerle 2.000 realmente Aquí le pongo 500 a todos Y ya está Tiene una producción de 500 Voy a ir dejando esto Y nos vamos a ir al otro Ahora debería crecer Nuestros beneficios En teoría Siempre que todo vaya bien Tenemos 5 millones de beneficios Y unos gastos De 3 millones O sea Vamos a ingresar ya 2 millones Por año Más de 2 millones 2 millones y medio Estamos ingresando Este año No hemos ganado más Porque teníamos 2.200.000 De gastos Entre vehículos Y tal La flota de vehículos Si es verdad Que nos baja de 312 De utilización Creo que están todos los vehículos En la carretera Vehículos 26 Utilización 100% Vehículos 8 De utilización 100% Tiene cuestión de poner más vehículos O sea Más almacenes de vehículos No sé si después de la demo Esto te permitirá hacer Una vez pasada la demo Que te permitan también Ampliar cada edificio Sin tener que comprar uno nuevo En vez de poner más Mejorarlo O gradearlo Digamos Como entran ahí a descargar Algunos no descargan nada Porque vienen vacíos Es porque no parece que Estoy haciendo envasado Pero el envasado No parece que Llega a ningún lado Justo envasado Aquí pone que demandan envasado Pero yo creo que todavía No puedo vender envasado Es para que Será para que La ciudad no crezca Más de ciertos límites En la demo ¿Vale? Así que lo voy a dejar por aquí Nos vamos a pasar al lift Bueno Si alguien lo ve resubido luego Que ya sabéis Que lo resubo a YouTube Si le quiere dar a like o algo Y si alguien quiere ver Lo que falta de la primera parte De la guild ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?